Estoy arrepentido, es la primera vez que lo hago, dice el hombre que robó una motocicleta, ay que pena, un hombre robó una motocicleta en esta ciudad, fue apresado por la policía y admitió haber cometido el hecho, se trata de Luis Berroa, quien dejó sentirse arrepentido por el robo cometido y asegura que es la primera vez, la primera vez que lo agarran, estoy arrepentido, dijo a la querellante, que me perdone, expresó el detenido, Berroa supuestamente de Julio de Pimentel, habría quedado grabado el momento de cometer el hecho, te desesperaste Berroa, te desesperaste, si no tienes antecedentes Berroa, si realmente no tienes antecedentes puede salir, el que comete hechos delictivos y lo apresan es porque ya ha cometido muchos si no tienes antecedentes podría, podría una garantía, no sé, un cartel de la vuelta pero si tienes antecedentes te complica la situación, ahora yo no creo que esos errores se cometan así por así, cuando tú robas es porque tienes el deseo de hacerlo y después te vas a arrepentir inmediatamente, es decir, si no te hubiesen agarrado no te hubieses arrepentido, pero veamos, bueno, vamos a ver, vamos a ver, si no lo hubiesen detenido no se hubiese arrepentido, se arrepintió después que lo agarraron se hubiese quedado ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó? Yo porque estaba en adicción de droga y le pido perdón a ella, a la que le llame, que le hice eso, en verdad me siento arrepentido de lo que hizo, pero los policiales maltratan todo ¿Usted no planificó ese robo? No, iba caminando y ya se paró y se me llevó solamente, lo prendí, me lo llevé ¿De dónde es usted? Y ahí, ahí atrás, atrás de yo ¿Cómo es el nombre suyo? Madrigal ¿Madrigal qué? Que roba ¿Lo acusan de hacer otros robos también de motor? ¿Usted se ha robado otro, es verdad? No ¿Es la primera vez? La primera vez Madrigal, ¿cómo contaste la facilidad tu prendita, amigo? Estaba directo, mi jefe ¿Te sientes arrepentido de haberlo hecho? Arrepentido ¿Qué tiene que decirle a ella entonces? Que me perdonen, en verdad, delante de Dios, porque sé que lo hice mal, porque sé que eso no era mío y me llegó solamente así, en verdad, Dios lo sabe Me siento arrepentido y los policías abusaron de mí Bueno ¿Es el primer robo que tú vas a hacer? El primer robo, me siento mal, me siento... ¿De dónde tú eres? Yo Yo soy de Pimentel ¿Cómo es el nombre tuyo? Luis me roba ¿Cuántos años tú tienes? Treinta y ocho Si tú eres de Pimentel, ¿qué hacía aquí en Macorísa entonces? Mi mujer de aquí Yo comí mi mala Está arrepentido Bueno Pero él lo dijo ¿Qué fue Buenas tardes ¡Gracias!